Música 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 Si no me da, me quiero que te acerco La alegría a mi corazón Si no me da, me quiero que te acerco Si no me da, me quiero que te acerco Te cesaré al final de tu camino ¿Dónde es mi alma? ¿Dónde es mi alma? ¿Dónde es mi alma? ¿Y cuando te acabo de andar a morir? Ignoraré ¿Cuándo te hagas conmigo? ¿Cuándo te acabo? ¿Cuándo te acabo? ¿Cuándo te acabo? ¿Qué te acabo de andar a morir? ¿Cuándo te acabo? ¿Cuándo te acabo? Sigue tu vida Sigue tu vida Aún estoy aquí a mí Que voy a estar Que voy a estar Que me esperaré Al final de los caminos Con tu vida y tu vida Te voy a estar Yo te voy a estar Y cuando te hago sentado Y llora a él Cuando te haces conmigo Al final de los caminos Y cuando te haces conmigo Y cuando te haces conmigo Al final de los caminos